Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizan esta mañana una peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe, donde habrá una misa al cumplirse 63 meses de la desaparición de dichos jóvenes. Como cada día 26 de mes, los padres, madres, hermanos y amigos de los estudiantes participan en la llamada Acción Global por Ayotzinapa y en esta ocasión se reunieron en la Calzada de los Misterios para ir a la Basílica. Autoridades capitalinas informaron de algunas afectaciones a la vialidad en la zona y recomendaron usar vías alternas. El contingente está acompañado por varios autobuses en los que se acostumbran trasladarse para sus movilizaciones.